En México se ha inventado un producto del país, para curar la flojera palomita de maíz. En México se ha inventado un producto del país, para curar la flojera palomita de maíz. Todos llevan su paquete y van comenzando así, a mí no me da flojera con palomita de maíz. Con palomita de maíz, con palomita de maíz. A mí no me da flojera con palomita de maíz. Con palomita de maíz, con palomita de maíz. Mamita cómprame, cómprame pronto negra con palomita de maíz. Con palomita de maíz, con palomita de maíz. A 25 vende paquete, la palomita de maíz. Con palomita de maíz, con palomita de maíz. La palomita, 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 mira mamá, la palomita de maíz. Con palomita de maíz, con palomita de maíz. Fue, fue, fue. Fue, fue, fue. Fue, fue.